Fue un concierto futbolístico de Barcelona que a los 14 minutos se ponía en ventaja con este gran cabezazo de Perlaza. Muy buen centro del Pony Ollola y Perlaza, que se había retirado levemente del área, llegó de arremetida. Miren, sale corriendo desde el punto del penal, hace la diagonal desde detrás del punto del penal y termina cabeceando casi en el primer palo. Pero no encontró posición con esa prepotencia física para ir a buscar la pelota con tanta agresividad y clavar un cabezazo formidable para el primer gran festejo de Barcelona. Tachira ya estaba equilibrada y un gol, aún ganando 1 a 0 Barcelona, iba a llevar a Tachira a la siguiente fase. Por eso este gol fue muy importante. Un descuido de Diego Guerrero en la salida para un Tachira que se había protegido bien cuando perdía la pelota. No por inteligencia, sino por acumular gente cerca de su área. Aquí, en cuanto levemente salió, Guerrero perdió la pelota muy bien presionado por Matías Ollola, que lo ve llegar a la figura del partido. Ahí me parece que se conjugan las dos grandes figuras, ¿no? El Pony Ollola y Michael Jackson Quiñones, que define de derecha, cruza el remate y decreta él 2 a 0. Que sería solo el resultado parcial, porque a la primera parte le quedaría todavía una gran emoción. Llegaría a los 43. El tiro libre, la mano del maestrico González. Le pegaba a Holger Matamoros. El maestrico González luego es amonestado. Fue uno de los 3 amonestados que tuvo Tachira en el partido. Y el Pony Ollola define de esta manera para un Barcelona que había tenido recuerdo en Mina, en Quito Díaz. Dos yerros por cada jugador últimamente en los rematos desde el punto del penal. Por eso ni siquiera se postuló Narciso Mina. Y el que tomó la responsabilidad fue el hoy capitán Matías Ollola. Seis minutos del complemento. El gol que más le gustó al relator, a Ariel Elueni. Extraordinario gol de Matamoros. Y a usted también, supongo. Sin dudas, sin dudas. Me gustó mucho este gol. Lo que no me gustó fue la actitud posterior de Matamoros. Ya estaba amonestado. Se quita la camiseta. Costas se enojó mucho. Porque no va a poder contarlo para el próximo partido. El entrenador del cuadro torero. Porque lógicamente fue expulsado por un festejo desmedido. A los 19 del complemento llegará otro gol. El quinto, Michael Jackson. El remate de De La Torre se desvía en el camino. Peca en Ángel Flores y es el 5 a 0. A esa altura, daba la sensación de que Barcelona, aún con un hombre menos. Porque ya se había expulsado Matamoros. Podía llegar a la cifra que se le plazca. Que se le ocurriera. Que tuviera voluntad para lograr. Pero no tuvo voluntad de mucho más. Ingresó el quinto día. Se empezó a rotar los jugadores. Se fue Ferreira. Que había ingresado y por una indisposición física tuvo que abandonar prematuramente el terreno del juego. Se fue Narciso Minas. Se fue Michael Jackson. El equipo perdió con textura. Entraron el Quito Díaz, Ladines. Ya no estaba Matamoros. Y llegará el descuento. Para nosotros no fue infracción. Sobre... Erazo. Sobre Maestrico González. Y el propio Maestrico marca el gol del descuento del 5 a 1 en definitiva.